En la administración anterior nos entregaron la certificación presupuestaria de lo que dispone la Parroquia de la Asunción para la construcción del alcantarillado sanitario del Centro Parroquia de la Asunción. Contamos con 105 mil dólares, el costo de la obra es de 165 mil dólares. Hago un llamado a usted, señor alcalde, para que a su vez nos ayude en esta gestión con algún crédito. Realmente este dinero es producto del presupuesto participativo que tiene el Centro Parroquial de la Asunción. En este momento el proyecto ha colapsado. Las aguas hervidas prácticamente han llegado a las quebradas. Se están contaminando las verduras, la agricultura. Entonces es el momento como para que usted, señor alcalde, busque el financiamiento y se haga realidad la construcción del alcantarillado del Centro Parroquial. Esta gestión ya venimos gestionando desde hace mucho tiempo. Yo angelo, señor alcalde, que usted en los próximos días dé una respuesta al Centro Parroquial que sí se va a hacer esta obra. ¿Esta petición se la ha hecho a lo mejor ya desde la administración en la cual usted estuvo en funciones o desde cuándo se está anotando esta valencia? Bien, nosotros hemos gestionado cuando era miembro del GAD Parroquial. Se le planteó esta necesidad vital al señor alcalde Busca y pues indudablemente él nos ha estado apoyando, ¿no? Pero indudablemente ya terminó su función. Entonces nosotros hemos retomado esta gestión con el señor alcalde Ochoa. Personalmente había conversado con él este tema y le dije que, por favor, estamos hablando del alcantarillado sanitario, que es una obra vital. Por favor, la Asunción en este momento está sufriendo este problema, ¿sí? Porque las aguas hervidas ya están prácticamente contaminando toda la parte baja de la Asunción, afectando a una gran población, ¿no? Entonces, en este contexto, se le solicita, señor alcalde, cuando usted considere, haga una visita. Hagamos una visita en forma conjunta. Retome nuevamente el tema. Los estudios están culminados. Contrataron una consultoría. Los estudios por parte de la consultoría fueron ya efectuados. Entonces, la consultoría dice que el costo de esta obra es de alrededor de 165 mil dólares. Entonces, hay que gestionar. Además, se refrió a otro sistema de alcantarillado. Con fecha 20 de abril de 2022, se le entregó los estudios, culminados por parte de los estudiantes de la Universidad de la SUAI, para la construcción del alcantarillado sanitario de las comunidades de la Nueva Esperanza, por lo viejo Las Nieves, Grumabuco. Asimismo, anhelamos que usted, señor alcalde, retome este tema, porque el estudio está culminado. Que haya algunos temas que corregir, pues, indudablemente, ya los técnicos verificará. ¡Suscríbete al canal!